bienvenidos hoy amigos vamos a compartir el evento de la fábrica como todos los jueves con esta cuenta cuartel 18 si cuartel 18 hoy una fábrica bastante sencilla no hace falta dopar estatuas y yo creo que si sale bien este segundo ataque la verdad que está para dos vamos a explorar cómo quedó la fábrica después del primer ataque quedó toda la parte derecha ya el bien limpia hasta 20 por dos tipos la verdad que bastante bastante sencilla ahora con este segundo ataque toca barrer por derecha empezar barriendo por aquí arriba donde está la caja de suministro barrer todas las torres escudos venir hasta aquí abajo también con humo quitarse lo que es el cañón destructivo quitarse el cañón marino ahí cuando vayamos a quitarnos el marido siempre hay que tener cuidado porque hay que reventarlo y salir de su de su de su alcance de explosión porque puede matar a todas las zucas y una vez que nos quitemos todo por un tipo ya terminar de quitar escudos y rematar la fábrica que esto si no quitamos el escudo tiene alrededor de 5 millones 200 más unos 500 mil del cuartel y otros 5 millones aparte por escuelas así que vamos a ver la repetición del primer ataque e intentamos el remate final este es el primer ataque bueno amigos otra buena noticia es que con la cuenta romaldín puse el dinamitero anoche puse nuevo nuevo diseño y pues era legendario la verdad que muy contento por el avance que tuvimos así que la verdad que genial y demás y bueno con la cuenta p que amigos voy a compartir enseguida un vídeo que esa cuenta pequeña hace rato que no estoy jugando la tengo abandonada porque estaba metiendo mucha pila de la cuenta romaldín para para que esta temporada termine en un puesto alto en el todo global así que descuide incluso descuida hasta mi cuenta principal y ya con mi cuenta principal me voy a tratar de poner las pilas porque está muy abajo así que las esta temporada voy a tratar de dejarla lo mal lo que pueda igual y la cuenta p que también que la meta ya saben que es diamante así que como la cuenta romaldín ya llegó legendario ya solamente es cuestión de mantenerlo ahí tranqui sacar cofres así que voy a meterle más pila a las otras cuentas a ver bueno primero que nada me quité como y me quité lanzacohetes con capitana y su control remoto súper sencillo siempre tapando con humo rápido para que no no las revienten y después soltar todas las todas las zucas porque directamente acá es todo zucas como solamente y cañones no necesitamos meter ni tanque ni matones ni nada solo zucas después de ahí con cortinas de humo nos acercamos al mortero y al cañón y aquí un shock un shock al mortero para más seguridad y aquí dejamos que limpien toda esta parte de escudos y miren lo que hago acá una vez que me limpio el escudo ahí pueden ver reagrupo y voy me mando a quitarme dinamitero con las zucas que me quedan y mortero una locura porque no pensé que iba a limpiar tanto pero miren aquí me alcanza para quitarme dinamitero tiro doble shock y ahí me olvidé del mortero después que limpio un ratito recién me acuerdo de que tenía que haber quitado mortero también entonces tiro bengala y con la última azúcar que me quedan consigo quitarme ese mortero pero la verdad que no estuvo nada mal el primer ataque incluso creo que si me apuraba con la bengala hasta el destructivo me lo hubiera quitado en el primer ataque así que la verdad que es bastante sencillo ahora vamos a hacer intentar el remate final estoy llevando una lancha de de fusileros y 6 lancha de zucas capitana y en esta ocasión la habilidad tropel que es para soltar más bicharracos así que vamos al segundo ataque y puede que sea el remate final vamos a ver venga en la parte derecha acá hay bicharracos también en la parte de la entrada pillando energía muy bueno bueno empiezo a soltar los bicharracos de capi con su habilidad también guardias azucas clan saco de casi me las lejía bueno listo vamos con cortinas de humo shockeamos aquí el cañón destructivo para seguir rompiendo defensas excelente guardo con ese cañón marino bueno ahora quedaría quitar estos escudos amigos si no quitamos estos escudos no la vamos a poder tumbar porque tiene bastante salud bien quitamos el último escudo nos vamos a la parte derecha y aquí pegándole directamente al núcleo y a ver si llego porque amigo solamente me queda un minuto demore mucho en la limpieza y ahora no sé si llego con el tiempo pero bueno en caso de que no llegue con el tiempo igual es otra vez meter una 3 lanchita de zucas y ya rematarlo pero estaría bueno que caiga en dos ataques tiene bastante salud le voy a disparar toda la cañonera encima por fin cayó el escudo artillería tope 10 segundos amigos creo que la azúcar lo consiguen increíble increíble amigos ahí está cae la fábrica del día de hoy dos ataques con zucas capitana cinto para estatuas una fábrica bastante sencilla así que imposible que hoy día no se la pasen todos incluso las cuentas pequeñas así que bueno bueno ahí tenemos ya sabemos cómo pasar la fábrica del día de hoy bastante sencillo bueno amigos ahora me voy a ir a jugar un ratito con la cuenta peque voy a grabar un vídeo y enseguida estaré compartiendo un poco de la cuenta peque que estamos en 4 salas si no me equivoco así que enseguida estaré compartiendo un poco más de eso y después ya como Romaldín ya está en legendario ya tengo los ataques ahí guardados listo para después compartirles un poco incluso creo que voy a compartir las batallas ya sacando los cofres intentando sacar los cofres en legendario que al mediodía voy a tener más dos cofres así que voy a jugar ahí y termino de maxear la defensa así que atentos al próximo vídeo que ya suben sigue chau chau